a la cuenta de 1 2 ahora sí vamos preparemos preparemos el juego de los huevos vamos con el juego de los huevos vale 100 lempiras por por qué ah bueno el que no participe en este no va a participar en los demás este es el principio del fin que participen en los bajas en todo que quiere quiere caerle a los bajados miren darwin crees que te vas a ganar este le vas a ganar a jose vamos a competir a ver a ver qué pasa la intención es la que vale bueno yo también bueno yo voy a participar yo voy a participar pero sáquenle jugo y sáquenle jugo el jugo lo tiene que ser así de ahí oscarito sáquenle jugo el jugo no para todos no para para ellos también lo quiere con un poquito de jugo usted vamos vamos a pintar en esa pizarra de colores lo que eres con jugo un poquito tal vez pero no 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 lo quieres con jugo lo que eres con jugo échele un una copita de jugo no lo vaya a bañar todo échele una copita para que resbales vale quien más va a participar no porque yo tengo que narrar yo tengo que grabar no lo sabe usted tampoco échele un poquito échele un poquito una copita de jugo de huevo una copita de jugo y el problema es que le voltea a ver allá y no mire lo que está grabando y del problema al leer el celular ya días y lo votó no sigue tomas de toma un poquito una copita échele hay hoy lanzalover póngase activo ya le he hecho todo ya le he hecho todo vaya competidores en fila competidores en fila las manos atrás quítenme quítenme ese jarro de ahí quítenme ese jarro quítenme ese jarro quítenme ese jarro quítenme ese jarro a ver a la cuenta de uno a la cuenta de uno a la cuenta de uno que alegría dos tres eh 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 darwin 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 eh 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 no bejo se te volvió a ganar vos ah es que no me pandió no no be no be darwin 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 son una máquina hermano ni se sintió ni se sintió no ni se sintió no no yo la tengo como como te sentís hermano no 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 macizo ni sentía dos veces estaba vergueando vamos del ganador como tanto el huevo el huevo tuviste practicando y quería participar porque vaya aquí están los primeros pero los primeros 100 lempiras tener pero es que no pelo para comer sandía que se hizo el otro competidor que se venga que se venga que vienen otros 100 vengas para acá no permite que no se siente como como porque perdiste como te sentí que casi ganaste como qué pasó por qué perdiste hay que pago que pago jose no vete este josé gerrajo le está dando una zambombeada darwin va pues quítense de ahí quítense quítense vamos 3 2 vénganse e e e e e e e e e como te sentís de ser el amo y señor de estos juegos por un momento lo perdía que él venía al par mío pues y en lo que él se cae pues ahí tomé ventaja que volada pegó de dos metros jugando un balde de alguien los destrozó hoy no crees que es un empate cree que es un empate guanita lo repetimos parece que es un empate se quebró se quebró el pico darwin ya te di el dinero entregarle entregar el dinero va ahí está ya lleva 200 ha estado buena está este día que se repita el secreto venga manita venga cuál es el secreto oiga lo que dice de la sopita sopa de que le hizo hoy gallina de casa qué rico no le quedó algo para mí no no sean así es lo que le digo mire yo esperando la sopita no la gallina dice y el huevo la gallina y el huevo como como dice que el que quiere la gallina tiene que comer el huevo la gallina y me tenía que comer el huevo ahí está ahí está que relajo vamos para el otro vamos para el otro vamos dele pues tres dos ya que verga le ha pegado darwin que verga le va a pegar darwin como se siente alguien de haberle pegado a esa cocolita todo tener de hijo a un balde y tener de ellos a jose no es que a uno yo lo que dice que uno se compite a los retos que vengan pero si los retos no lo que va a ser no lo importante ganar cuánto te echaste esta noche 300 bambulines y anda bien 300 ganaste 400 bueno ya culminamos con los juegos estuvo bueno hoy 300 lempiritas eso osvaldo le tiró le tocó como el chino milán y a josé también lo tocó milán le ayudó la sopa de gallina es el secreto va cuando cuando usted vaya a los juegos coma sopa de gallina